Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la EOI. La verdad que tenemos que agradeceros a todos que con la que está cayendo estéis todos aquí y queríamos también agradecer al staff lógico de la escuela que ha hecho posible esta primera mesa, esta primera mesa sobre modelos productivos que van a ser seis más sobre sociedad creativa. Lógicamente también queremos agradecer a los ponentes que tenemos hoy con nosotros, ponentes de primera división, que han aceptado compartir su tiempo y compartir sus ideas con todos nosotros. Por eso digo que espero que pasemos todos un buen rato, que aprendamos suficiente y voy a presentarlos brevemente, aunque no necesitan posiblemente ninguna presentación. Voy a tratar de resumir su currículum, porque si leyera el currículum tan extenso que tiene, agotaría probablemente ya la mitad del tiempo de todos. Bueno, por seguir el orden del programa, aunque no el orden de intervención, tenemos con nosotros a Luis Valero. Luis Valero, actualmente secretario general de Industria y de Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio. Es una persona que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y técnico comercial del Estado y ha tenido facetas tanto en el exterior, en la Embajada de Sudáfrica, Arabia y Saudí. Aquí pone licenciado en Derecho y Económicas. Licenciado en Derecho, sí, es lo que me han puesto en el papel. Bueno, ya me empiezan corrigiendo, por lo tanto voy a abreviar la intervención, no sea que me vuelvan a corregir más. En cualquier caso, es una persona con bastante experiencia en el tema de banca de negocios. También esto me ocurre por no ponerme las gafas, que me da vergüenza y luego no leo. Y ha estado también como director general de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones. El segundo ponente, Jesús Rodríguez Cortezo, presidente del Consejo General del Colegio de Ingenieros Industriales y decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Es una persona, lógicamente, ingeniero industrial y suficientemente conocido y vinculado a esta casa. Ha sido profesor, es alumno también de la EOI, profesor posteriormente y fue el que fundó y puso en marcha una fundación llamada OPTI, que salió de esta escuela y diez años después, por algún motivo de reorganización administrativa, pues ha vuelto ahí al Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial. Tiene también una gran experiencia en lo que han sido a todas las empresas de tipo tecnológico, en la actual INDRA, anteriormente llamada INISÉ, en la División de Electrónica y de Informática del Instituto Nacional de Industria, y ha representado a España en diferentes organismos internacionales, entre ellos también como consultor de las Naciones Unidas. En tercer lugar, José María de Oriol Fabra, que actualmente es consejero delegado de Talgo, ¿no?, de la empresa que fabrica estos trenes que nos llenan de orgullo cuando los vemos circular por las vías. Y es una persona licenciada en la Administración de Empresas por la Universidad de San Luis, en Missouri, y también tiene un máster por el Instituto de Empresa. Tiene suficiente experiencia en temas como Viajes Talgo, consejero de Iberraíl, miembro del patronato de la Fundación Oriol Burquijo, y también en algunas compañías de logística, consejero asesor del BBVA regional en Madrid. Y, finalmente, Juan Emilio Iranzo, que probablemente alguno reconozca también por su activa presencia en algún programa de televisión, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, catedrático de Economía, vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos, que tiene unos estudios bastante concienzudos sobre temas de Economía, de Tecnología, decano del Colegio de Economistas de Madrid, profesor de CUNEF y consejero de múltiples empresas, entre ellas Red Eléctrica, el Grupo San José, Fertiberia, Fujitsu, asesor también de Agbar y vocal de la Comisión de Control de Bankia. Bueno, yo creo que tenemos unas personas variadas, plurales, evidentemente con una grandísima experiencia, y nos van a hablar un poco de estos modelos productivos para una nueva economía, en estos tiempos tan revueltos, aunque siempre la historia nos demuestra que siempre fueron revueltos. Si pensamos en la Revolución Francesa o pensamos en otros tiempos, nos daremos cuenta que tampoco es una cosa tan traumática. Y yo creo que hablamos de una burbuja, hablamos de que hay que reinventarse, hay que cambiar las formas de hacer las cosas. No sé, alguien dice que cuando viene la enfermedad y se llama al médico no debemos perder el tiempo en saber cómo vino la enfermedad, por qué vino, qué pasó, sino que tenemos que emplear el tiempo en hacer un diagnóstico adecuado de la enfermedad y en aplicar una política curativa adecuada. Eso sí que es nuestra responsabilidad. No tanto saber quién tiene la culpa de lo que pasó, sino aplicar una política adecuada a lo que viene. Y eso es lo que nuestros ponentes hoy nos van a ilustrar. Así que yo no gasto ni un minuto más y empezamos por don Juan Iranzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es una enorme satisfacción y honor estar una vez más aquí. Yo les puedo asegurar que las primeras veces que vine, ya hace muchos años, demasiados, a la UBI fue para comer. Se comía muy bien y barato cuando yo era estudiante. Luego he tenido la satisfacción de venir a otras muchas ocasiones ya para asuntos menos importantes, pero que evidentemente significaban retos sobre todo intelectuales. Pero para mí la gran oportunidad, y yo lo agradezco muy sinceramente, es la posibilidad de compartir mesa, aunque haya subido a la tril, con personas tan relevantes y amigos desde hace tanto tiempo. Evidentemente, la primera pregunta o reflexión que nos hemos planteado, y por eso estoy yo en primer lugar aquí, es ¿qué entendemos por nueva economía? Porque claro, estamos continuamente hablando de las nuevas o de la nueva economía y mucha gente tiene opiniones diferentes. Nosotros hemos tratado de estudiar el asunto y utilizamos la teoría de Condratev, que no puede estar más oportuna aquí. Condratev decía que el mundo cambiaba económica, social y políticamente como consecuencia de los cambios tecnológicos. Él se refirió a dos, fundamentalmente, a la revolución industrial, y qué les voy a contar a ustedes de la máquina de vapor y a la revolución del transporte marítimo, que precisamente el desarrollo del barco de vapor con casco de acero lo que permitió es abaratar espectacularmente los costes de transporte y permitir la internacionalización de la economía. Demostrar empíricamente las bondades que Ricardo ya anunciaba para el mercado internacional. Es decir, si cada uno se especializa en hacer aquello que mejor sabe hacer, todos pueden seguir ganando. Esa es la bondad y la gran oportunidad, precisamente, de un modelo de economía abierta que ya, moderadamente o tímidamente, se puso en marcha en el siglo XIX con el barco de vapor. Yo me he apropiado la teoría con DATIEF y considero, precisamente, que también el mundo actual está cambiando, no solo económicamente y técnicamente, sino social y políticamente, como consecuencia de dos grandes cambios tecnológicos. Si bien es verdad que mi pregunta es si estamos respondiendo adecuadamente. ¿Cuáles son los dos grandes cambios tecnológicos? En primer lugar, la genética. La genética es una de las grandes revoluciones recientes que permite, sobre todo, dos grandes efectos. Tiene mucho, pero, en primer lugar, incrementar enormemente la productividad por hectárea cultivada, del orden de 70 a 80 veces. Y, por tanto, yo creo que eso es lo importante de cara a mirar con optimismo en el futuro, es que, una vez más, anula precisamente a los agoreros. El señor Maltus no era ni más ni menos que uno de los múltiples agoreros que ha habido a lo largo de la historia, que, fundamentalmente, lo que no creían es en la capacidad del ser humano de resolver sus problemas a través de la tecnología y, en definitiva, no creía en el ser humano. Bueno, pues, afortunadamente, a través de los transgénicos podemos aumentar la productividad entre 70 a 80 veces más, no por ciento, y creciendo. No hay problemas en este momento para alimentar a mil millones de personas. Somos siete mil. Por tanto, primer gran macete tecnológico vinculado a la genética. ¿Y qué ocurre? Que Europa, en cierta medida, lo está rechazando. Está a remolque de los cambios. Hay 200 millones de hectáreas a nivel internacional. Están en Estados Unidos, en Argentina, en China. Y aquí estamos poniendo serios obstáculos regulatorios. En segundo lugar, ¿qué es lo que ha permitido la genética? Pues, acercarnos a la vieja sueño del hombre o aspiración. Ser eternos, vivir mucho más. Y eso, que es una gran oportunidad, tenemos que aprovecharlo. No es un problema. Pero en España vivimos 725.000 horas, que son 83 años. ¿Y saben ustedes cuánto trabajamos uno de cada dos uno en el mejor de los casos, cuando había mucho más empleo? 56.000 horas. Con el 8,5% de tu vida no te puedes resolver toda tu vida y la de una coma una persona más. Evidentemente, estamos ante grandes oportunidades, pero que hay que responder adecuadamente. Y, desde luego, esa nueva economía, a mi juicio, está fundamentalmente vinculada a las tecnologías de información y comunicación. Las tecnologías de información y comunicación aportan algo muy novedoso e inédito frente a los avances pasados. Dos que están muy vinculados. En primer lugar, permiten no solo el comercio internacional de bienes, sino también el de servicios. El servicio, que es un intangible, que tradicionalmente ha requerido inmediatez geográfica y temporal. Ustedes y nosotros estamos hoy en el mismo lugar, en el mismo estante, y estamos todos encantados. Pero convendrán conmigo que lo podríamos haber hecho con miles de kilómetros de distancia, en tiempo real. Y con la misma relación. Por tanto, mercados que eran muy regionales, muy fragmentados, con una oferta rígida ante un incremento de la demanda y que eran de inflacionistas, hoy se han perfeccionado. Son mercados globales. Y eso es una gran oportunidad. Y muy vinculado a eso es la aplicación de las tecnologías de información y comunicación sobre la mano de obra. En dos aspectos fundamentales, y ahí es donde España tiene que trabajar mucho, y Europa en general. En primer lugar, las tecnologías de información y comunicación permiten aumentar la productividad de la mano de obra. Y ustedes dirán, hombre, vaya novedad. Siempre a lo largo de la historia estamos en un lugar con vocación tecnológica. Ha habido sectores que han realizado avances tecnológicos importantes en los que ha mejorado la productividad. Y como es lógico, los trabajadores de ese sector que han pedido más salario y o menos horas de trabajo. Demanda que se ha podido satisfacer sin ningún problema, porque se compensaban con ganancias de productividad. Se producía más caro, pero mucho más. Por tanto, estupendo. Los costes laborales unitarios bajaban. Esas reivindicaciones se trasladaban a sectores mucho más maduros, en los que se producía lo mismo, pero mucho más caro. Y, por tanto, el único mecanismo de ajuste era a través de la destrucción de empleo. Que, desgraciadamente, ha sido el mecanismo que ha utilizado España hasta ahora, y por eso creo que a partir de ahora va a cambiar, y debe cambiar con todos nosotros, es el mecanismo de ajuste que ha utilizado siempre España para recuperar productividad. Hacerlo vía cantidades y no vía precios, destruyendo empleo. Y eso explica que seamos el país del mundo desarrollado, compañero, tasa de paro. Ahora, la gran ventaja que tienen las tecnologías de información y comunicación, a mi juicio, es que con bajas inversiones, con muy bajas inversiones, con fácil acceso, porque el que maneja un móvil ya puede acceder, permite mejorar enormemente la productividad de la mano de obra. Me explico. Si un camarero, que es una actividad donde la sede intensiva de mano de obra, y muy madura, lleva una terminal a la mano, no solo envía más rápidamente y de una manera más eficiente la información de la comanda a la cocina, sino que en ese mismo momento está haciendo la cuenta, en ese mismo instante está haciendo la contabilidad, en ese mismo instante está haciendo un análisis de stock, y si está bien programado está pidiendo la reposición de los stocks que se van a agotar, de esos vinos, etcétera, etcétera. Por tanto, la productividad, prácticamente casi toda la mano de obra, ahora puede mejorar. Y esa es la gran oportunidad, y ese es el déficit, según el profesor Cuadrado Roura, muy conocido también en esta escuela, uno de los grandes especialistas en servicios del mundo, ese es el gran déficit, sobre todo, de Europa y España respecto a Estados Unidos. No utilizar suficientemente las tecnologías, no en la industria, sino básicamente los servicios. Lo que sucede es que hay muchos servicios para la industria, vinculados a la industria, que es donde hay que avanzar muchísimo. Y además que permiten las tecnologías de información y comunicación, la movilidad a la mano de obra, que sigue siendo el factor productivo más inmóvil, a pesar de las migraciones internacionales. Según las Naciones Unidas, solo viven y trabajan fuera del país donde nacieron unos 200, 250 millones de ciudadanos. Por tanto, una cifra insignificante respecto a los 7.000 millones. Ahora sí, ahora, a través de las tecnologías de información y comunicación, cada vez hay mayor movilidad en la mano de obra. Y, por tanto, se rompe esa idea de Friedman de que, si quieres reducir mucho el paro, se te dispara la inflación. La famosa Nairu, tasa de paro no hace nada la inflación. En definitiva, ¿qué es lo que permite? Un perfeccionamiento de los mercados, que está teniendo dos efectos muy positivos en el mundo. En primer lugar, está cambiando el ciclo económico. Al haber mucho más competencia, bienes, servicios y también mayor eficiencia en los costes, puede haber menos inflación. Y si hay menos inflación, los tipos de interés pueden ser mucho más bajos. Y si los tipos de interés son más bajos, cambian los ciclos económicos. Se pueden prolongar los ciclos de consumo e inversión y, además, se pueden favorecer actividades intensivas en capital, muchas de ellas industriales. Por tanto, es un escenario magnífico. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor es que no estamos entendiendo bien, como ha dicho muy bien el moderador, esta situación. Y yo afirmo y sigo afirmando que los tipos de interés pueden ser mucho más bajos que en el pasado y sostenidos, pero no negativos, como se han aplicado. Con tipos de interés reales negativos generan efectos perversos, que son algunas de las razones fundamentales de la crisis actual. Con tipos de interés reales negativos, ¿qué es lo racional? ¿Endeudarte o no? Endeudarte. Eso ha llevado a sobreendeudamiento, sobre todo en España. En segundo lugar, ¿qué reacciona? Para obtener algo más de rentabilidad de tus ahorros tienes que tomar mucho más riesgo. Un riesgo diferencial. Y eso explica las preferentes, productos estructurados, etcétera. Y para que las entidades financieras obtengan resultados parecidos, y perdón que estoy ante grandes expertos, pues tienen que hacer muchas más operaciones. Y el riesgo marginal de las operaciones es creciente y, por tanto, aumenta la morosidad y nos lleva a la situación presente. Tipos de interés bajos, pero no negativos en términos reales. Por tanto, hay un nuevo ciclo y una gran oportunidad. Es verdad que nunca hay felicidad completa. Y si hay baja inflación y tipos de interés, está el peligro de la inflación de activos. Es verdad. Para que los economistas estemos siempre ocupados. Y luego, por otro lado, ¿qué es lo que permite la globalización, que es un modelo mucho más abierto que la internacionalización del siglo XIX? La internacionalización del siglo XIX consolidó el desarrollo de los países hoy desarrollados. La globalización está permitiendo el desarrollo de los países emergentes. Que algunos de ellos ya se encuentran en fases de crecimiento del consumo, como es el caso de China, y, por tanto, posibilidades de exportar. Diferentes niveles, pero nuevos actores, por lo menos 3.500 millones de ciudadanos. Por tanto, en definitiva, ¿qué es lo que significa esa nueva economía, a mi juicio? Muchas más oportunidades. Pero es verdad que también representa mucha más competencia. Y, precisamente, para poder aprovechar esas posibilidades, hay que ser mucho más competitivo. Que, a mi juicio, es la palabra clave que hay que aplicar permanentemente en cualquier análisis que hagamos. ¿Y cuáles son los factores de competitividad? Prevísimamente, el tipo de cambio. Y, en este caso, sí que el euro, probablemente, está algo apreciado. Pero, sobre todo, la fiscalidad. La eficiencia de los mercados. La disponibilidad de infraestructuras de transporte, comunicaciones, energía, agua. Y, sobre todo, la productividad de la mano de obra y del capital, a través de tecnología y de formación. Por tanto, yo sí que creo que en ese nuevo escenario se puede producir un retorno de industria a los países más desarrollados con altos salarios. Porque ya se está produciendo en Estados Unidos. Porque puedes producir productos de alto valor, entre otras cosas, porque son los que, por ejemplo, importa China. China está consumiendo significativamente el 86% de su consumo. Lo hace con producción nacional. Lo satisface con producción nacional. Pero el resto, importación, bienes y servicios de alto valor. Y ahí es donde tenemos grandes oportunidades. Por tanto, yo sí que creo que en España podemos, incluso, retornar a la industrialización, a otro modelo. Pero, aparte de la tecnología, que es lo que se va a explicar hoy y en otras jornadas, yo creo que desde el punto de vista económico, ¿qué es lo que necesitamos? Tener una mano de obra cualificada. Y tenemos ahí un déficit, sobre todo, en formación profesional. Y eso es esencial. En segundo lugar, tenemos que tener unas infraestructuras adecuadas que las tenemos. Quizá para la industria nos falta transporte, ferroviario de mercancías, que es la única infraestructura que yo creo que hay que realizar en los próximos años. Necesitamos mercados integrados para generar economías de escala. Es decir, que las normas de producción industrial sean exactamente las mismas dentro de España. Asimismo, necesitamos mercados flexibles. En este caso, el laboral esencial. Todo hace indicar que la reforma laboral ha ido en esa dirección. Necesitamos, y eso es importantísimo para inversiones a corto, medio y largo plazo, sobre todo, estabilidad regulatoria. Ese es un asunto clave que da confianza y credibilidad. Que las costes laborales sean moderados. Y en este sentido, no solo por los salarios, sino básicamente cotizaciones sociales, que yo espero que a partir del año 2014 bajen. Y por otro lado, productividad. Productividad y productividad. Aumentar la productividad. Y una fiscalidad adecuada para la empresa, para el medio ambiente. Por tanto, creo que esa nueva economía abre grandes oportunidades. Y si sabemos hacerlo, como creo que hemos empezado a saberlo hacer y hemos encontrado la dirección adecuada, España, claro que tiene futuro también en algún tipo de industria muy concreta. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad es que me encanta estar aquí, porque me quita años de encima. Esta ha sido mi casa durante bastante tiempo, como decía antes nuestro decano. Y es un verdadero gozo estar en esta sala. Se me ha pedido que comente algo sobre un modelo productivo para un crecimiento sostenible. Evidentemente, mi osadía no llega tanto. Yo no tengo ninguna receta para un modelo productivo de crecimiento sostenible. Pero sí creo que puedo hacer algunas consideraciones, algunas reflexiones sobre por dónde pueden ir los tiros para ayudar a ese modelo productivo. En primer lugar, sobre la palabra sostenible. Siempre cuando hablamos de lo sostenible estamos pensando en el medio ambiente o, como mucho, en lo sostenible desde punto de vista social. Pero recuerdo que las cosas tienen que ser sostenibles también desde el punto de vista económico. Es decir, que lo que no es viable no es sostenible. Lo que no se tiene de pie no es sostenible. Lo que no se apoya en el rigor no es sostenible. Y hay que apoyarse en el rigor. Hay que apoyarse en que no todo el mundo sirve para todo, sino que cada uno debe hacer lo que se va a hacer y lo que la experiencia, el conocimiento demanda. No se puede menospreciar el conocimiento, no se puede menospreciar muchas cosas. Y eso forma parte de la sostenibilidad. Y lo que no es sostenible, amigos míos, lo que no es sostenible es el cortoplacismo. No es sostenible pensar siempre como si el mundo se acabara dentro de seis meses, que por desgracia es bastante frecuente en este país. Y cuando no hay dentro de seis meses, pues dentro del próximo proceso electoral, por poner otro ejemplo un poco más largo. No, eso no es sostenible. No es sostenible la frivolidad. No es sostenible lo especulativo. La contemplación de la ganancia cortoplacista. Eso no es sostenible. Dicho eso, hay que decir que la economía española, hoy tan criticada, tan delirida, es una economía compleja, diversificada, con un sólido tejido industrial que ha sido más sólido en otros tiempos, porque ahora estamos asistiendo a un proceso de desindustrialización bastante preocupante, pero con un sólido tejido industrial, es una economía moderna. Es una economía que ha costado mucho poner en pie, ha costado mucho de mucha gente, de muchos esfuerzos, muchos años, y no podemos poner en peligro el deterioro de eso. O sea, no podemos correr el riesgo del deterioro de esta economía. Dicho esto, quisiera resaltar algunos aspectos en relación con una palabra que he usado antes, y que está implícita en lo que ha dicho Iranzo, que es desindustrialización. No se concibe una economía moderna sin un sólido tejido industrial. No nos engañemos con la retórica sobre la sociedad de servicios. Las sociedades de servicios se apoyan en un sólido tejido industrial, y si no, no funcionan. La sociedad de servicios más evolucionada de toda Europa es la Suiza, sin duda alguna. Pero fijaos en lo que es el tejido industrial suizo, y os daréis cuenta de cómo funcionan ambos parámetros. Por eso, esa retórica de España como sociedad de servicios que se ha usado durante años y décadas, es una engañifa. O sea, eso no tiene sentido, no tiene sentido de ninguna manera. Y no podemos arriesgarnos a perder la solidez de nuestro tejido industrial. Por otra parte, y ahora que tenemos el terrible problema de paro, bien es cierto que un problema de paro ha apuntalado en una economía sumergida mucho mayor de lo que pensamos, pero vamos, tenemos un enorme problema de paro. Hay que darse cuenta de que el empleo industrial es el empleo de mayor calidad de toda la economía, con mucha diferencia. La productividad del empleo industrial es mucho mayor que la productividad del empleo en servicios y de lo infinitamente mayor que en el sector primario. Primero, porque es mano de obra mucho más cualificada. Y segundo, porque adolece de mucha menor temporalidad. Es mucho menos temporal, es un empleo mucho más estable. Es decir, el empleo industrial es más sólido. Y hay que pelear por el empleo industrial. Y dicho esto, quiero decir una cosa que, aunque la ha apuntado Iranzo, es tan preocupante que no me resisto a daros unas cifras. Las cifras que voy a dar comparan el empleo, la estructura del empleo en la media de la Unión Europea, la Unión Europea de los 27, es decir, la Unión Europea ya no Highlight, sino la Unión Europea actual, y España. Y clasifica tres niveles de ciudadanos. Los ciudadanos con la enseñanza básica, la enseñanza obligatoria básica, ciudadanos con formación profesional o bachillerato. Y estamos hablando de formación profesional, tú lo has dicho muy bien. Ciudadanos con estudios universitarios o de posgrado. Bien, en la Unión Europea, el primer nivel, el de enseñanza básica, ocupa el 23% del empleo. En España, el 42,5% del empleo. Ya esto empieza a ser escalofriante, ¿no? Es decir, la mano de obra no cualificada en España constituye el doble en términos porcentuales que en el resto de la Unión Europea. El segundo nivel, formación profesional más bachillerato, estamos hablando básicamente de formación profesional, claro, es prácticamente la mitad del empleo en la Unión Europea. En España, el 23%. El empleo universitario es el 28%, en la Unión Europea, en España, el 35%. Quiere decir esto que nuestro gran déficit de cara al tejido industrial es la formación profesional. Este es uno de los gravísimos problemas que tiene este país, la formación profesional, el deterioro o la no atención a la formación profesional y las cifras de empleo hablan claramente, ¿no? Bien, dicho esto, no quiero tampoco... Hay otro dato que quizá es menos conocido. La industria en España, en relación con el PIB, pues puede estar en el, corríjame, secretario general, luego, 13 más o menos, 13 más o menos, 13 más o menos, 13, 16, sí, 13, 16, bueno, pues en Alemania es el 25%. Y claro, entonces ya empezamos a pensar, aquí algo nos falla en el modelo, ¿no? O sea, estamos prestando una atención insuficiente a la industria, esto era así. Sin embargo, nuestra industria es sólida y hay muchos en este país que desde hace muchos años, y algunos estamos sentados en esta mesa, venimos diciendo que hace falta un modelo económico más basado en el conocimiento, más basado en la innovación, más basado en un tejido industrial sólido, más basado en la internacionalización, porque tenemos los mimbres para ese tejido económico, tenemos los mimbres y tenemos que poder usarlos. Mirad, ahora pasa una cosa, en esta espantosa crisis que estamos viviendo, ¿qué es lo que está funcionando bien en la economía española? El sector exterior, esto es un hecho histórico, no había pasado nunca, este país encerrado en sí mismo históricamente, en este momento lo que mejor funciona en su economía es el sector exterior y el sector exterior industrial, ¿eh? Y si no, luego nos hablarás, nos hablaréis de talgo de cómo funciona esto, pero es verdad, o sea, estamos viviendo momentos históricos, porque toda crisis es al mismo tiempo una oportunidad, y lo que tenemos que hacer es hacer caso de esa oportunidad. Tenemos un tejido industrial sólido, tenemos que aprovecharlo, tenemos que defenderlo, no podemos resignarnos a que nuestra industria se desmorone, a que cada día se pierdan empresas industriales como se están perdiendo ahora. Por cierto, que el proceso de desindustrialización no empieza ahora, no empieza con la crisis, empieza mucho antes. Empieza realmente en los años 80, cuando se hace una recompensión industrial que era absolutamente necesario hacer, era absolutamente necesaria, pero no va acompañada de una política industrial alternativa de reconstrucción de tejido en otras áreas más dinámicas. El proceso sigue, y claro, los últimos tres o cuatro años de crisis no hacen más que acelerarlo. Lo aceleran por muchas razones, por la restricción del crédito, por el hundimiento de la demanda interior, por el coste de la energía, y ojo, que esto es un problema de primera magnética en este momento, y puede serlo mucho más en las próximas semanas o meses. Entonces, estamos asistiendo a un proceso intenso de pérdida de tejido industrial, y esto no puede ser. Esto no puede ser. Yo quisiera, si me lo permitís, recordar algunos sectores en los que somos gente, en los que somos alguien, porque es que a veces se nos olvida, pero sectores y actividades en que España tiene conocimiento, tiene tejido, tiene profesionales, tenemos una mona de obra industrial en todos sus niveles, verdaderamente cualificada, verdaderamente buena. Hay sectores como el agroalimentario que son potentes en este país. Somos líderes en tecnologías tan poco glamurosas, ciertamente, pero tan importantes como el envasado de alimentos. Esto es poco conocido. Aquí, cuando se habla de tecnología, todo el mundo piensa en el chip de la sexta generación, pero resulta que España es una de las países líderes en tecnologías de envasado de alimentos, algo verdaderamente crítico para el futuro de la humanidad. En alimentación, somos buenos en automoción, que nos lo diga nuestro secretario general. Somos buenos en transporte, que nos lo diga Oriol. Hemos ganado el concurso del ferrocarril de Medina a la Meca. Esto parece casi exótico, pero es un caso verdaderamente singular. Estamos participando en las obras de ampliación del canal de Panamá. ¿No lo sabíais? Pues sí, estamos ampliando el canal de Panamá, empresas españolas. Somos grandes en temas de transporte. Somos buenos en bienes de consumo, evidentemente. Somos muy buenos en temas medioambientales, en gestión de residuos. Somos muy buenos en tratamiento del ciclo del agua. Y ojo, que el agua es el gran problema del siglo XXI. El gran problema del siglo XXI no va a ser la energía. El gran problema del siglo XXI a nivel global, a nivel mundial, va a ser el agua. Y en el tratamiento del ciclo del agua, España es una potencia. Y tenemos empresas de ingeniería dedicadas a esto, buenísimas. Hay que explorar estas vías. Hay que buscar sectores transversales en los que somos buenos. Somos buenos en materiales. ¿Qué vamos a decir de los materiales inteligentes, materiales avanzados? Ahí somos muy buenos. Somos buenos en muchos aspectos. Tenemos que potenciarlo. Tenemos que resolver problemas. Somos muy buenos en logística. Y, sin embargo, no hemos sabido resolver un problema logístico de primera magnitud que apuntaba Irán hace un momento, que es el transporte de mercancías por ferrocarril. Asunto absolutamente clave para el problema en este país. Las mercancías tienen que salir de la carretera. Tienen que ir por ferrocarril. Somos buenos en logística, pero hemos sido incapaces, siendo el país con más costas de Europa, hemos sido incapaces de transportar mercancías por navegación de cabotaje. Hay que pensar, pero ¿cómo podemos haber perdido oportunidades como estas? Son cosas, apunto flashes, vamos. Se podrían decir muchas más cosas, se puede decir lo que queráis. Pero lo cierto es que tenemos un montón de oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Para eso tenemos capacidades, tenemos conocimiento, tenemos personal formado, tenemos tecido industrial. Lo que hace falta son ganas. Porque un país tiene que saber cómo se va a ganar la vida en el futuro. Y esto es importante. Una sociedad tiene derecho a saber cómo se va a ganar la vida cuando acabe la crisis. Y con esto termino. Interiorizar esto. Sin industria no hay país. Tened un que no se va a ganar la vida en el futuro. Sí, sí. Lo que no sé es cómo se... Sí, pero no sé. No sé dónde está. Sí, estaba, pero no sé cómo se enchufa. Es que la han puesto antes, pero no sé cómo se... Yo puedo intentarlo, pero... Esta chica me... ¿Alta tecnología? ¿Alta tecnología? ¿Alta tecnología? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias, señor decano, por invitarme a participar con este elenco de ponentes. Está claro que soy el más Nobel. Primera vez, espero que no sea la última. Y después de las dos primeras charlas, pues la verdad es que se queda un poco impresionado con los conocimientos de esta gente. No se me oye. Es que no tengo un poco. Es que no sé si es mejor poner la corbata. Ahora... Como ha dicho Juan Iranzo que la corbata no. ¿Se me oye ahora o no? Bueno, mi presentación me pedían el señor decano que la vara de las claves de éxito de nuestra compañía. Voy a ver si en diez, quince minutos me da tiempo. Quizás el ponente que está aquí hoy no es el adecuado, porque contamos en la sala, en la audiencia también, con alguien que le ha dedicado mucho de su tiempo y le sigue dedicando su tiempo a la innovación de nuestra compañía. No miro a nadie. Lo tengo por aquí cerca. Pero bueno, intentaré hacer un esfuerzo para tratar de explicar cuáles son los que consideramos nosotros claves de éxito de nuestra compañía. Hablaré también del sector del ferrocarril. Pensamos que las claves del éxito de nuestra compañía están basadas fundamentalmente en una buena estrategia de producto, pero por supuesto en una innovación continua basada en la diferenciación de ese producto. Por supuesto, y en esta última fase, en tiempos de crisis que vivimos en este país global, también el esfuerzo en la internacionalización y diversificación geográfica ha sido importante, importantísimo, para poder salir del bache. Luego veréis las cifras en la presentación, cómo hemos trasladado cartera de pedidos de España a distintos mercados, a distintos países del mundo. Bueno, una breve introducción además de lo que es Talgo, cómo nace y por qué nace. Es importante de cara a entender un poco el legado que nos dejaron estas gentes, estas personas y cómo eso ha evolucionado y cómo ha permitido, insisto, tener éxito en el desarrollo de este proyecto. En un buen día de la posguerra, hablo del año 41-42, pues un innovador revolucionario presentó una idea a un visionario. Ese innovador revolucionario se llamaba Goicochea, el visionario financiero se llamaba José Luis Dorión. Este innovador estuvo durante, creo que algunos meses y años, presentando una idea, insisto, de un ferrocarril absolutamente revolucionario para la época, ante instituciones, organismos, ministerios, bueno, no encontró a nadie que creyera en esa idea. Hasta que un día dio con el visionario, que considero al señor José Luis Dorión, y que, bueno, pues ya después de una primera reunión, donde le explicó dos conceptos muy básicos. Él había desarrollado, pensado en un ferrocarril ligero, en un tren articulado y ligero. Para que os hagáis una idea, en esa época se pensaba, y de hecho era una práctica habitual, que cuanto más pesado fuera el material rodante, cuanto más pesado fuera el ferrocarril, mejor era el coeficiente de descarrilamiento. Por lo tanto, eso, de alguna manera, contradecía esta idea innovadora revolucionaria. Bueno, el visionario entendió, pensó que iba a ser efectivamente una revolución y que tendría muchísimo futuro. De ahí viene, de hecho, el nombre de Talgo, de su concepción, como veis, es tren articulado y ligero. Insisto, cuando en esa época lo de ligero no se llevaba. Desde nuestra concepción, todo el material que hemos fabricado está fabricado en material ligero, sobre todo lo que es la estructura, la caja de los coches, que siempre se ha hecho en aluminio. Cuando en esa época, incluso hoy todavía, hay muchos fabricantes que utilizan el acero. Pero ya veremos cómo la ligereza redunda en mejoras y, sobre todo, en productividad, y, sobre todo, muy importante también, en menores costes, en cuanto a la atracción, se refiere al ser un material menos pesado. Y lo que hoy se dice, tan a menudo, el eco-friendly, ser menos agresivo con el medio ambiente, menores consumos energéticos, como consecuencia de ser un material ligero. Bueno, estos fueron los inicios. Lo cierto es que estuvo, no sólo esta persona, José Luis de Oriol, era visionario, sino que también era paciente, porque durante los diez primeros años, desde el año 42 al 52, no hizo nada más que desarrollar, innovar y concepcionar, perfeccionar el producto para ponerlo a vía, que no empezó hasta el año 1952. Antes lo ha mencionado, me parece que Jesús, innovación. Desde luego, ese ha sido nuestro principio, nuestra máxima, desde nuestra fundación. La innovación continua. Es cierto que la tecnología, en esa época, en esos años, avanzaba a un ritmo menor al que avanza hoy en día, pero ha sido y sigue siendo una premisa como futuro para el éxito de la compañía, para el éxito de los proyectos. Diferenciación del producto, muy importante. Siempre decimos que nuestro producto, el producto talgo, los tres talgos son diferentes a los demás. Luego explicaré brevemente con algunas ilustraciones el porqué somos distintos, diferentes al resto de fabricantes. Consideramos que además son productos únicos o lo diferentes, sino que únicos, no se parecen o se parecen poco, digamos, al concepto de tren de otros fabricantes y nuestras soluciones siempre han estado muy orientadas al cliente, a las necesidades del cliente. Por supuesto, antes hablamos de no podemos pensar en el corto plazo. Hay que pensar siempre, lo decía también Jesús, en el largo plazo, en el futuro. Hay que anticiparse, hay que analizar tendencias y pensar en esos desarrollos. Desarrollar trenes, como hemos hecho en el pasado, de alta velocidad, no es una cuestión de meses, es una cuestión de muchos años. Luego la flexibilidad y la adaptación a las necesidades del cliente a hacer productos tailor-made, también ha sido importante. Y, sobre todo, ser competitivos en aquellos nichos de mercados donde casi la mayoría, las series de producción son relativamente cortas. Por lo tanto, te obliga a ser mucho más competitivos si cabe que en series largas donde aprovechas la ventaja de las economías de escala. Bueno, la estrategia que hemos seguido nosotros durante todos estos años, hablo ya de más de 70 años, ha sido una estrategia de integración horizontal. Con esto no quiero decir que la vertical no sea adecuada, pero creemos que para nuestra compañía no lo es. Lo que hacemos es estar presente en aquellos segmentos del mercado donde nuestros principios tecnológicos, donde la tecnología tiene una aplicación y tiene una ventaja competitiva. Ya sea desde el punto de vista de costes, de operación. Es también importante decir que desde que la fundación de nuestra compañía pensamos en dar un servicio integral a los operadores, pues en nacionales o extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo nos encargamos del desarrollo del producto, la ingeniería del mismo, la fabricación del mismo, sino todo el mantenimiento, incluso la propia limpieza. Eso que nos permite, nos permite obtener un conocimiento y un feedback al ser fabricante y mantenedor a su vez. También nos obliga a ser mucho más o estar mucho más comprometido con el cliente. El hecho de mantener y ser el responsable del servicio de mantenimiento de todos los trenes nos obliga y nos permite, de alguna manera, trasladar ese feedback, ese know-how a futuros proyectos de fabricación. ¿Dónde están los ahorros? ¿Dónde están los mayores costes de mantenimiento? ¿Qué tenemos que hacer en futuros desarrollos para que el tren sea menos, más competitivo? Donde los costes de mantenimiento sean menores. Insisto, ese ciclo tecnológico es lo que nos permite y nos ha permitido la mejora continua. La fiabilidad también es algo que se tiene muy en cuenta. Fiabilidad es un ratio que valoran, que tienen en cuenta los operadores. Cuanto más fiable, cuanto mayor sea la disponibilidad y fiabilidad del tren, menor par que necesita uno y, por lo tanto, menor inversión se requiere en material para operar una línea o unos servicios. Y, por último, importante, gracias a ese know-how, conocimiento, feedback de mantenimiento a fabricación, nos permite contener y obtenernos life cycle cost, o ¿cómo se llama en español? Un ciclo de la vida. En lo que es el mantenimiento. Bueno, aquí se ve una transparencia, como veis, de las distintas innovaciones, desarrollos que hemos hecho durante la vida de nuestra compañía, desde el año 41 hasta el año 2012, donde estamos ahora. Luego explicaré con más detalles, si me da tiempo, las más relevantes. Como veis, hay mucho más desarrollo en los últimos años, dado que la tecnología avanza mucho más rápido. Pero, en cualquier cosa, todas ellas son innovadoras y nos hemos anticipado a las tendencias. Insisto, tanto la ligereza, el cambio de ancho, luego lo hemos dicho, la pendulación y, por último, la alta capacidad. Principios tecnológicos en los cuales nos hemos apoyado para el desarrollo de futuros proyectos. He comentado que la innovación es una de las máximas de nuestra compañía. Innovación apoyada o basada en la diferenciación. Hay temas concretos, asuntos muy concretos, como es la fabricación, como he dicho antes, con materiales ligeros, entre ellos el aluminio para las cajas. Y ellos redundan en unos menores costes de fabricación. Es una cosa obvia, cuanto menos pesa la cosa, el tren o la locomotora, menor coste normalmente tienen. En su día, insisto, esto viene del año 42, un menor peso redunda en un menor coste de tracción. Al pesar menos el material que tiene que restar la locomotora, menor será el coste, la potencia de esa locomotora. Eso era el ayer. En el mañana o en el hoy, un menor peso, un material mucho más ligero, redunda en un menor consumo energético. Y, por lo tanto, es algo que, aunque en su día no se contemplaba, cada día es más necesario tener en cuenta ese factor. Ser un 30% más ligero que la competencia también da un valor añadido para esos consumos energéticos y, por supuesto, la sostenibilidad. Insisto, en el pasado no se teníamos en cuenta. Cada vez se valora más la sostenibilidad. Rueda independiente es otra cosa, otro factor, otra tecnología, digamos, o principio tecnológico único y diferente a los demás. Además, lo que nos permite, entre otras cosas, el tener una rueda libre independiente que se sitúe en la intersección de los coches, es tener un piso bajo. Me imagino que casi todos sois usuarios del AVE. Y lo que no sé si todos sabéis cuál es la diferencia entre ir en un talgo y en otro AVE que no sea talgo. Es muy fácil de conocer o de saber. La gente siempre ha dicho que se sube al tren. Nosotros siempre hemos defendido que a talgo no se sube al tren, se entra en el tren. Es decir, no tenemos escalones, no tenemos barreras, porque la altura de la plataforma del coche está a la misma altura que el andén. Mientras que en el resto de competidores tiene escaleras. Bueno, pues es una ventaja importante de cara al operador, de cara a la accesibilidad y de cara incluso a la evacuación en caso de algún accidente. El confort y los menores costes de mantenimiento también le dudan con este concepto de rueda libre. Otro hito, digamos, tecnológico en cuanto a innovación fue el sistema automático de cambio denso. No sé si conoceréis que en Europa tenemos tres anchos de vía distintos, que es el ancho, digamos, ruso o CIS, 1520 milímetros, el ancho europeo UIC, que son 1435, y el ancho ibérico, que son 1668. Eso desde el inicio creaba una barrera. Ya talgo se anticipó en sus tiempos pensando, buscando una solución para evitar tener esa barrera fronteriza. En esos momentos entre España y Francia, o Italia o Suiza. Y en 1968 se inauguró el primer servicio de tren con cambio de ancho entre Madrid y París, o Barcelona y París. Insisto, esto fue una innovación, fue una anticipación, fue eliminar barreras, acortar tiempos de viaje, lo cual supone también menores costes de operación. El permitir al tren pasar, pues no tenía la obligada parada para levantar coches, cambiar los boxes, etc. Por lo tanto, una ventaja competitiva para aquellos operadores, incluso para los viajeros en sí. En España también, como sabéis, desde hace algunos años también tenemos dos anchos distintos. Tenemos el ancho ibérico, que son los 1668, y tenemos el ancho UIC para todas las tramos, para todos los trayectos con vía de alta velocidad. Se generaba, o se genera otro problema, cómo hacer que los trenes circularan dentro de la península ibérica, dentro de España, con ese sistema. Por eso desarrollamos, ya en el año 2000, el primer tren de alta velocidad con cambio de ancho, que permite, insisto, ir de, por ejemplo, de Madrid a Galicia sin parar. Si no tuviéramos este sistema desarrollado, tanto aplicable en coche como con locomotoras, habría que parar y cambiar de tren o cambiar de locomotor. Insisto, innovación orientado al cliente, a la línea del cliente y del mercado. Otra, también, bastante ilustrativa, ha sido el desarrollo del principio de la pendulación natural. Esto viene de los años 80 y consiste, básicamente, y no voy a dedicarle mucho tiempo a la parte tecnológica, en elevar la suspensión por encima del centro de la rueda. Esto, lo que sería un tren pendular, que lo que consigues es el efecto péndulo al entrar en curva, permite una mayor velocidad en curva y sin afectar el coeficiente de seguridad ni el confort del viajero. Es ilustrativo la figura del tío vivo con un tren pendular y la figura del tío vivo con un tren convencional, donde la suspensión, como veis, está por debajo del centro de la rueda y eso impide aumentar esa velocidad en curva y, de alguna manera, afecta al confort del viajero. Insisto, otra vez, innovación. Además, innovación sencilla, que permite mayor confort, mayor velocidad en curva, menores tiempos de viaje y, por lo tanto, aumentar la cuota de mercado del ferrocarril. He puesto aquí un hito que es importante y esto ya mezclado con la internacionalización. Uno de los secretos del por qué hemos tenido éxito en algunos mercados era porque, digamos, en aquellos como, por ejemplo, Kazajstán, no tienen la capacidad o no tenían la capacidad para acometer una inversión brutal en lo que es infraestructura, necesitaban buscar un material que les permitiera reducir, recortar tiempos de viaje, sin tener que acometer inversión alguna en la infraestructura. Bueno, pues con esta simple tecnología hemos conseguido pasar en ciudades que están entre Almaty y Astana, que son unos 1.400 kilómetros, de 23 horas a 12 horas, simplemente por cambiar el material, simplemente por esta innovación. Lo mismo ocurre con otras dos ciudades, que no conoceréis, Almaty y Petro Paulos, y hemos pasado de hacer ese servicio en 34 horas, con material convencional, a 18 horas. Esta es la última gran innovación, insisto, también anticipándonos a lo que pensamos que va a ser el futuro, no sé si en 2, 3 o 5 años o 10, que es la alta velocidad con la alta capacidad. Estamos pensando que el futuro pasa por un concepto de low cost, todos conocéis las compañías de low cost, donde ir de Madrid a Londres cuesta 20 euros y en Lufthansa debe costar, no sé, 200. Por lo tanto, pensamos en ese desarrollo, en que esa tendencia se va a trasladar al ferrocarril. Hoy en día, datos elocuentes, es que entre Madrid y Valencia yo creo que no hay mejor medio de transporte que ir en tren, porque tardas una hora y media, en coche tardas tres si va rápido, y en avión apenas se utiliza. El gran problema, la gran desventaja del tren hoy en este país es el precio, el precio. La gente no está dispuesta a pagar 70, 80 euros por ir a Valencia. ¿Cómo hacer para reducir ese precio? ¿Cómo hacer para ser más competitivo y trasladar gente del aeropuerto, de la carretera, al tren medio más seguro? Pues simplemente tratando de aumentar las plazas que permiten, las plazas en ese tren, la capacidad del tren. Si el tren pasa de tener 350 plazas a 550 plazas, eso le permite al operador reducir drásticamente el precio del billete, porque el coste de la operación va a reducirse también drásticamente. Bueno, pues gracias a esa tecnología y a ese concepto, a esos principios tecnológicos, Atalgo ha sido capaz, digamos, gracias a tener unos coches peculiares, unos coches cortos, aumentar el gálibo y meter tres filas de 3 más 2, que es la típica confuración de un avión, mientras que lo habitual son 2 más 2. Ese incremento de capacidad, insisto, permitirá en el futuro reducir drásticamente los precios y por lo tanto ser mucho más competitivo. No solo esa aplicación funciona en España, que esperemos que sí, sino en otros mercados, donde, insisto, el concepto de low cost ha triunfado o está siendo un éxito en aviación, ¿por qué no lo va a ser en el ferrocarril? Desde el punto de vista de continua innovación, hablamos de sostenibilidad, este desarrollo, que ya lo tenemos fabricado y esperemos empezar a hacer las pruebas de renovación pronto, será incluso un 30% más ligero que el anterior desarrollo, insisto, se redunda en menores costes energéticos, en ser menos agresivo con el medio ambiente y además en ser mucho más competitivo de cara a operador y de cara al usuario final, que somos los viajeros. Quiero insistir que esto ha sido la gran revolución que hemos llevado a cabo, llevamos 5 o 6 años con este proyecto. Estos proyectos son a riesgo y haciendo alusión a la innovación, a la industrialización de este país, pues la verdad es que también hemos visto que el montante en cuanto a subvenciones para el I+.D. cada vez son menores, por lo tanto la iniciativa privada es la que tiene que sacrificar, la que tiene que invertir, porque estos desarrollos, insisto, es hecho con nuestro propio balance, con nuestra propia cuenta de resultados. Las ayudas son mínimas, irrisorias y eso lo que hace es no motivar la innovación, no motivar el I+. Podemos permitir, pero entendemos que, por ejemplo, las pymes que puedan estar en este sector, en otro sector, si no hay ayudas, si no hay una vocación a aumentar, digamos, fondos destinados a la subvención, a la innovación, difícilmente pueden seguir y pueden aumentar su competitividad de cara al futuro. Se me acaba el tiempo, perdón. Solo quería hacer una mención a la internacionalización. Digamos que en el año 2000, o hasta el año 2002-2003, tal vez estaba fundamentalmente presente en España, con alguna presencia en Estados Unidos y en Alemania, pero ya fue en el año 2004 cuando decidimos, de dar un empujón, centrarnos y focalizarnos en la exportación. De alguna manera anticipábamos que la demanda en este país, en España, iba a disminuir, ya se ha comprado mucho material, por lo tanto pusimos los medios y los recursos para aumentar y focalizar todos nuestros esfuerzos en la exportación. Bueno, esta es la evolución de los últimos cinco años, donde como veis, en el año 2008, que no hace tanto, la cartera de pedidos, en un 98% venía de la demanda doméstica de España, solo un 2% del exterior, es hoy en día, en el año 2012, pues estamos en un 99% de cartera viniendo del exterior, solo un 1% del exterior. Sí me gustaría resaltar que antes se ha comentado, aparte de otros pedidos y presencia de otros mercados, bueno, pues el haber conseguido un, yo creo que un hito, aunque va a ser un reto tecnológico para el consorcio español, el haber resultado adjudicatarios del proyecto, que yo creo que es el más emblemático, como ha sido el Meca Medina, en Árabe Saudí, y también en un proceso muy competitivo, donde hemos competido con chinos, japoneses, alemanes, franceses, italianos. Y al final el consorcio español sale adjudicatario. Hemos cubierto la primera fase, que es un éxito, que es la consecución, queda la segunda, que es la ejecución. No tengo tiempo, muchas gracias. Perdón, perdón. Bueno, pues yo creo que es un buen ejemplo, lo que ha hecho José María de Oriol, que en España hay muchas cosas mejores de las que pensamos, y muchas más. Lo que yo pretendo ahora es dar una cincelada de cómo la industria ve el tema de la industrialización, la nueva volumina industrial, es una palabra un poco bradilocuente de la que se usa. Y entonces, después podemos pasar al debate y que me hagan preguntas. ¿Por qué de pronto, o desde hace bastante poco, en Europa y en España? Hay que meterte de nuevo en la piglutma. Bueno, porque de pronto nos viene, no una moda, yo creo que es más bien una necesidad de hablar de reindustrialización, hablar de política industrial, pues en el fondo es todo bastante sencillo. Nos hemos pasado 15 o 20 años, a lo mejor Juan Iranzo no lo puede decir, de prioridad en la economía financiera, tipos de interés bajos durante muchísimos años, apalancamientos, las burbujas salen en España, salen en Estados Unidos, eso pone patas arriba el sistema financiero de muchos países, en España nos retrasamos en la reforma financiera, y de pronto nos damos cuenta que la economía real está ahí, que es la base de cualquier economía, por mucho que haya servicios, etc. Entonces, de alguna forma, pues Europa se da cuenta que mientras tanto ha empezado a perder competitividad como área económica, comparada con otros países o zonas, como pues China, Asia, entonces, y además las cosas van muy rápido, porque una de las cosas que sucede es que ahora en la vida real todo va rapidísimo, a lo mejor va demasiado rápido. Bueno, entonces, empezando por Europa, recientemente, el comisario Tajani ha impulsado una nueva política para la industria, se aprobó un comunicado el 11 de abril en Estrasburgo, donde básicamente se hacía una especie de criterios de nueva política industrial, donde se ponían unos criterios que son innovación, exportación, simplificación de trámites, etc., una cosa que todos manejamos en nuestros específicos países, y después se hace una mención específica que es más concreto de estos papeles que hace la Comisión Europea, que muchas veces solo suena como un vacío. Empiezan a hablar de una cosa que se llama los KEP, Key Enabled Technologies, y se crean seis temas, que son la microelectrónica, los materiales especiales, etc., donde por ahí van a ir los cauces de la política comunitaria a la hora de, pues me imagino, ayudar y dar a su reciente. Bueno, pues eso es un buen tema. Y en España, pues, y ahora ya vuelvo a España, nos pasa un poco lo mismo, estamos pasando una crisis muy larga, hemos perdido prácticamente cuatro puntos en el PIB de la industria, eso ha tenido un coste laboral importante, de valor añadido, tú lo has comentado, porque el empleo en la industria es mucho más estable, incluso las cifras malas de ahora, la caída del empleo en la industria es menor que en servicios y en otros apartados de la sociedad, porque la industria tiene unas raíces que le hacen ser más estable. Y también es verdad que tiene mucho coste cuando una empresa se cierra, porque aunque teóricamente ese 13% del PIB es industria, el efecto multiplicador en la cadena de valor y de todo lo que hay alrededor, los servicios industriales que hay alrededor, genera mucho importancia. Y cuando se hace una fábrica, cualquier sitio, el coste social es que ya no se va a volver a poner, es el problema que no hay una forma de reposición. Los servicios pueden ser más flexibles, pero en este caso. Entonces, el actual gobierno entiende que la política industrial tiene que ser de Estado, y cuando digo de Estado, digo de que, cuando dicen, bueno, ¿qué tiene que hacer el Ministerio de Industria para hacer política industrial? Pues tiene que hacer lo que puede con los medios escasos que tiene, debe hacer una política energética buena, una política de telecomunicaciones, que es donde regula, pues regula energía, tiene que contribuir, medio ambiente, empleo, fiscal, por tanto fiscal, y más de innovación, etc. Es un planteamiento general de la administración, y ya no digo más, administraciones locales y autonómicas, o sea, es un esfuerzo de todos, porque muchas veces, muchos de ustedes lo sabrán, que la política medioambiental, esto pasa en Europa y pasa en España, puede interferir en la competitividad con eso de que queremos ser, tener una industria sostenible, muchas veces, incluso, y peor en épocas de crisis, es muy difícil pagar el coste de la sostenibilidad verde, porque en general España entendemos que lo sostenible y lo verde es porque te van a dar una subvención, o sea, tú para ser verde no eres capaz de pagar, o te viene mal pagar, pero tú entiendes que un vehículo eléctrico tiene una subvención, pero eso vale para eso y vale para las renovables, esto vale para todo, y eso es un tema malo, pero eso pasa en Europa, y eso en Europa ha sucedido, que ser tan verdes en Europa, en muchos casos nos han puesto en situaciones de desventaja, y realmente es un tema peligroso, es decir, el Consejo de Medio Ambiente tiene más peso político o fuerza política que el Consejo de Competitividad, que es donde radica la política de la industria europea, y pasa un poco todo, porque llevamos con una moda que ha costado mucho tiempo, bueno, entonces, ¿qué debe hacer el Ministerio o la Administración Española para fomentar las nuevas tecnologías, que se implante un tipo de industria que sea competitiva? En el título que yo tengo en el Ministerio pone IPIMES, o sea, Secretaría General de Industria IPIMES, eso tiene su porqué, yo cuando me nombraron no lo entendía yo mucho eso, entonces, la cosa es que las pymes son las que generan empleo, el tamaño industrial de las empresas, ¿el futuro qué? con el tema tecnológico, los procesos de producción, los TIC, la formación de las personas, van a hacer empresas industriales no muy grandes, si no tienen porqué ser muy grandes, siempre con conglomerados, multinacionales, entonces, la base de la política industrial se tiene que basar en esas pequeñas empresas y acertar a incentivar a aquellos, esas partes de la administración que son importantes, entonces, y alrededor de esto, ¿qué es? Bueno, pues decir, que exporten, que sean tractoras, que tengan un cierto nivel tecnológico, mencioné ahora una serie de sectores que pensamos que son prioritarios, junto con esos que ha empezado a señalar la Unión Europea, y dentro de eso, ¿qué es? Pues en realidad, se pretende crear un clima favorable a que una pyme empiece un proyecto industrial que sea viable y que los trámites no le coman y que tenga gente formada, entonces, es tan importante la formación y la educación para que haya una industria competitiva que no puedes empezar en cero. Ahora tenemos en marcha la ley de educación, nosotros queremos meter un poco lo que es la figura del emprendedor, fomentar entre los alumnos la idea de ser emprendedor, porque te cuentan estas estadísticas que dicen que en España el 20% de los universitarios son los que quieren ser empresarios y que en el 80% no tienen esa alternativa personal, cuando en China creo que son casi todos, ¿no? Entonces, y eso se llama en la escuela y se llama en la universidad. Hemos hecho con esta escuela una iniciativa para el año que viene donde en ciertas universidades vamos a pedir que se pongan cursos o lectivos dedicados a la figura de las pymes, de emprendedores, de hombres de negocios para que la gente vaya teniendo, que se vaya animando a emprender su propia aventura empresarial. Por otro lado, el clima general, yo voy a poner un ejemplo que estaba pensando cuando estaba, habéis hablado de cosas pequeñas y habéis hablado de que hoy estoy vinculado muchos años a la autonomía. Este año 2012 ha habido cinco grupos americanos europeos, instalaciones de España que han anunciado proyectos de inversión en España. Bueno, no es forma de anunciarlo. Ayer Ford dijo que cerraron una planta en Bélgica y la de Musave se iba para arriba. Renault el otro día, Iveco el otro día, Nissan el otro día, Mercedes, que son nueve de las diecisiete francas en plena crisis. Eso no pasa por coincidencia. Y hay una cosa que te lo dicen y claro, nosotros aquí los medios de comunicación de que lo que se está haciendo por parte del gobierno que es una cosa muy ingrata y concretamente la reforma laboral no la está haciendo nadie en Europa. Y eso lo aprecian a la hora de ver que sí merece pena seguir aportando en un momento dado a España cuando parece aparentemente que es poco atractivo. O sea, que yo creo que en este tema en la política industrial estas reformas que han emprendido el gobierno en un momento muy difícil cuando se culmina la reforma financiera que ha tardado muchísimos años ya ni me acuerdo cuando se intentó a meter el diente a aquello pues realmente las cosas deberían empezar a volver a su cauce. Por eso el mensaje que puedo dar yo es que la administración española y el gobierno es consciente de la importancia de la industria que es una política de Estado que en la Unión Europea empiezan a ver estos nuevos aires que esperemos que se consoliden en realidades y que estoy convencido que de alguna forma podremos recuperar algún punto del PIB en el caso de la Unión Europea se ha decidido que si quiere recuperar hasta si era el 16 la media europea la industria el peso en total pasar al 20% eso es un trabajo ímprobo eso es muy difícil de conseguir pero por lo menos nos vamos enseñando metas para que de alguna forma recuperemos la industria que creo que tiene muchas ventajas para la economía española y para la sociedad en su conjunto vamos Muy bien la verdad que si pasáramos esos papeles que se pasan cuando hacemos el máster de las expectativas si se han cumplido si no se han cumplido las mías se han cumplido ya os avisé de que teníamos unos ponentes de primera división bueno lo que ocurre que ahora llega el momento de las dudas de las aclaraciones de los silbidos de los aplausos de preguntar lo que nos inquieta aquí hemos hablado de cosas de productividad como podemos ser más productivos hemos hablado de innovación como podemos innovar mejor de política industrial y por supuesto de formación que es lo que nos preocupa de formación profesional tenemos que ir para atrás como vamos ahora a aprovechar esto así que yo como sé que además en la sala hay alumnos internacionales unos que hablan el idioma anglosajón y otros hablan el mismo idioma que nosotros pero vienen del otro lado del Atlántico sí que animaría también a que intervengáis los europeos los españoles somos poco dados a intervenir somos muy tímidos no nos educan desde la escuela a intervenir pero sí que os pediría que intervengáis y esas dudas que tenéis esas inquietudes que nos han creado se expongan no hay peor pregunta que la que no se hace que la que se queda en el tintero así que cuando queráis yo no sé si alguien me puede ayudar Patricia tenéis micrófono por ahí ¿se ha encendido? ah sí a ver yo ¿se puede ya empezar? vale tenía una pregunta para bueno en plan talgo quería saber la opinión que tenían yo estudié caminos aquí en la Politécnica y tenía un profesor en sexto que era catedrático de ferrocarriles Manuel Melis que hablaba bueno pues una de las cosas que son importantes en ferrocarriles que es la vía en placa y me gustaría saber la opinión que tienen porque realmente podría ser una solución para el transporte de mercancías tanto como para el de pasajeros y me gustaría saber ¿cuál es la vía en placa? Sí bueno la vía en placa yo no soy técnico ni ingeniero o sea que tampoco entiendo mucho de ello pero si es cierto o no es menos cierto que la vía en placa lo que diferencia de la vía con barasto es sobre todo la inversión y el coste que requiere un ejemplo ilustrativo ahora mismo es mencionar el proyecto de Meca Medina en Arabia Saudí donde en principio lo que se presentó y se habló es de hacer en la parte del desierto vía en placa mientras que en el resto sería vía con barasto yo no creo yo no creo que en España con objeto de aumentar el tráfico por mercancías el factor clave sea el tener vía en placa o vía con barasto yo creo que es la regulación lo que limita de alguna manera que el tráfico por mercancías en este país no sea un éxito algunos conoceréis habréis estado en Estados Unidos los trenes de mercancía en Estados Unidos tienen uno o dos kilómetros de tamaño lo cual lo hace mucho más competitivo en España me parece que hay una limitación de 500 metros o 400 metros y eso es lo que lo hace entre otras cosas el que no sea competitivo y que por lo tanto el transporte por carretera hoy en día sea mucho más barato que el transporte por ferrocarril pero insisto no creo que el tema de la vía en placa sea un factor decisivo para aumentar la cuota del mercado de transporte de mercancías Ya soy yo buenas tardes ha sido yo por lo menos he disfrutado escuchándoles porque creo que las ponencias han sido inmejorables enhorabuena quería preguntarle al señor Iranzo sobre el tema de la formación profesional tengo que hablar yo de la formación profesional porque empecé con formación profesional y gracias a la formación profesional muchos amigos y compañeros he conocido mucha gente que pues ha ido avanzando y ha ido subiendo y bueno ha conseguido metas muy importantes entonces se sabe que precisamente los que tienen formación profesional son los que más han incorporado la I pequeña a las empresas y luego también bueno no digamos yo no voy a decir de Alemania pero también lo conozco bien pero simplemente aquí en España tenemos el ejemplo de zonas regiones como el País Vasco y Cataluña en los que la formación profesional ha estado mucho más apoyada y avanzada que en el resto de España y es donde mejor ha funcionado la industria entonces mi pregunta es ¿por qué ha ido cediendo la formación profesional y por qué se ha ido desprestigiando y bueno y si y qué medios si se va a poner algún medio para tratar de prestigiarla para que la gente se ilusione para empezar por ese camino? Muchas gracias me parece una pregunta como la anterior muy interesante y la verdad es que yo creo que fundamentalmente se ha debido a una mala interpretación de lo que es el reconocimiento social aquí todos los españoles queríamos que nuestros hijos fueran universitarios y siguiendo la teoría de la public choice de la elección pública que los gobernantes lo que hacen es responder no al bien común sino al bien de sus electores pues que nos han hecho nos han abierto 87 universidades en España nos han creado un número de universitarios no suficientemente formados para la empleabilidad altísimo en definitiva ha habido una situación de fracaso en la formación tenemos un exceso de universitarios porque era el mecanismo que teníamos que permitía el progreso social y en definitiva se pensaba que también la empleabilidad etcétera cuando no ha sido así yo creo que es esencial formar para ser individuo pero también formar directamente para la empleabilidad y en este sentido es clave la formación profesional y la alta formación los másteres etcétera que son los que están haciendo ustedes aquí y en este sentido y en este sentido sin lugar a duda en este momento pero también en la época de expansión la formación profesional permitía una empleabilidad rápida permitía una remuneración importante y por tanto yo creo que está cambiando fundamentalmente el concepto y que probablemente el salto definitivo sea cuando desgraciadamente una parte importante de nuestros universitarios tengan grandísimos problemas para encontrar empleo o no lo encuentren nunca en el área que ellos han estudiado y eso sí yo creo que la formación profesional tiene que estar mucho más vinculado a la realidad empresarial en una formación profesional algo al margen en España históricamente teníamos aprendices que yo creo que era muy importante y ahora yo creo que es también muy acertado que en la reforma laboral establece precisamente la formación profesional vinculada a las empresas que es el modelo alemán y yo creo que es el más eficiente Muchas gracias Quería añadir suscribiendo al 100% lo que acaba de decir Juan Emilio sí quería añadir algo sobre el tema formación profesional desde luego es un problema cultural sobre todo es un problema de mala asignación de los fondos para formación de los fondos para educación una pésima asignación de esos fondos tú lo has dicho y lo suscribo tenemos una enorme cantidad de universitarios mal formados ¿para qué nos vamos a engañar? mal formados que realmente sirven para poco cuando llegan al mundo laboral y en cambio nos forman gente en formación profesional y querría añadir otro dato que has insinuado pero no has desarrollado Alemania es el país líder industrial desde luego de Europa y en gran parte de... en Alemania la formación profesional tiene un enorme peso un enorme peso bien el esquema de formación profesional en Alemania es un 20% de enseñanza teórica y un 80% de prácticas en empresas en España el esquema de la formación profesional que queda que todavía queda es un 80% de carga teórica y un 20% de prácticas donde se pueda porque tampoco las empresas son muy proclives a tener este y estos datos te hacen pensar claro me llamo Francisco Navarro muchas gracias a ustedes por la por los temas tratados y como lo han tratado y quería solamente hacer un apunte respecto al desarrollo y al progreso estimo es un apunte complementario que puede estar usted de acuerdo creo que es el trabajo en equipo interdisciplinar tanto nacional como internacional se está innovando mucho en España se está investigando en España en Europa en la comunidad europea se está innovando mucho se está estudiando investigando mucho el cerebro por ejemplo aparte de la genética y en muchísimos campos de la industria etcétera y la parte informática el tema informático es como una palanca es como un un fermento que hemos puesto ahí para avanzar más rápidamente pero básicamente ha sido el trabajo en mi opinión y quiero que sea como un complemento ha sido el trabajo en equipo nacional internacional porque se está viendo que la innovación está en todos los campos no solamente el genético sino en el estudio del cerebro en la psicología en la medicina en muchísimos campos y en la industria por supuesto y la informática ha sido un gran trampolín que ha permitido que vayamos más ha permitido un avance mayor ha permitido la globalidad ha permitido y permitiéramos la mayor democracia ecológica favorecerá el esfuerzo el entendimiento la voluntad el sacrificio el saber que la cosa cuesta y no lo hemos escuchado pero ¿hay alguna pregunta? que no puedo estar más de acuerdo pero que como economista precisamente tenemos que meter un factor adicional yo estoy de acuerdo que las tecnologías de innovación y comunicación son un carril por supuesto y una capacidad de operación y que hay muchos avances en el área que usted dice por supuesto pero que ha sido clave que este aparatito que tengo delante en el año 44 tenía un tamaño un millón de veces superior pero este aparatito además en el año 44 con la misma capacidad costaba un millón y medio de veces más un millón y medio de veces más por tanto la clave para todo eso ha sido precisamente un shock de oferta positivo es decir la investigación que permite producir y vender gran cantidad de productos en el mundo ha generado un abaratamiento enorme cuando nos critican los economistas que por supuesto que somos incapaces de predecir que por supuesto en 1960 el presidente IBM que era líder mundial en ese momento dijo la informática es un gran avance para la sociedad en su conjunto pero por su tamaño jamás entrará en los hogares creo que ha rebatado el micrófono pero tenemos una petición por ahí al fondo si eres breve por favor si una cosa rápida solamente yo solamente quería comentarle a usted bueno a todos un poco en general visto el problema que nos ha generado la burbuja el problema que tenemos de ser 20-25% de paro que tenemos hacia qué servicios o a qué sectores nos teníamos que enfocar para salir porque el tema de que la economía se puede relanzar otra vez pasa un poco por emplear a toda la gente que tenemos en el paro que viene mucha gente de ese sector ¿cómo nos vamos hacia qué sector nos vamos a enfocar para poder volver a emplear a tanta gente? Vamos a ver voy a ser un poco crudo la mano de obra de la burbuja que se ha destruido no tiene solución la mano de obra infracualificada que se ha destruido eso no tiene solución sobre todo gente de media edad para arriba y eso hay que saberlo eso habrá que atenderlo con servicios sociales de cualquier tipo por cierto que los servicios sociales son una parte de la economía que hay que desarrollar también en cuanto a en qué sectores podemos estar yo no tengo recetas pero yo sé que hay un montón de sectores en los que tenemos tejido suficiente y gente preparada suficientemente y en algunos incluso un cierto liderazgo más ingenieril que tecnológico vamos a ver este país siempre se dice es débil en tecnología bueno no es tan débil en tecnología este país como es grande aunque el porcentaje del PIB que dedica a tecnología a investigación etcétera es en términos porcentuales relativamente pequeño al ser un país tan grande es una enorme cantidad de recursos que lo que hay que hacer es aplicarlos bien vamos a ver los recursos en investigación y desarrollo suprimo ahora la idea de innovación importantísima pero la dejo aparcada un poco no deben medirse solo por los inputs qué cantidad de dinero en relación con el PIB metemos en I más D o qué cantidad de universitarios de doctores egresargos o qué cantidad no no hay que medirlo también por los outputs qué cantidad de patentes tenemos cuántas empresas de tecnología avanzada surgen el capítulo de exportación de productos relativamente sofisticados qué supone es decir solo midiendo los inputs por un lado y los outputs por otro podremos hacernos una idea del nivel tecnológico de un país si los inputs crecen más deprisa que los outputs el sistema no es eficiente si los outputs crecen más deprisa que los inputs el sistema es eficiente por eso hay que relativizar las cifras globales en cuanto a sectores mire hay un montón de sectores en que tenemos un tejido más que suficiente y luego hay un montón de oportunidades transversales que hay que desarrollar hay estudios sobre la mesa hay estudios realizados en los últimos dos o tres años detectando oportunidades transversales de desarrollo en el campo del transporte en el campo lo decía antes del ciclo de agua en el campo del tratamiento de residuos en el campo de la logística ¿por qué España no puede ser la plataforma logística para el sur de Europa? España tiene una posición privilegiada desde el punto de vista geográfico y tiene unas tecnologías de transporte hoy se ha visto verdaderamente avanzadas y líderes mundiales ¿por qué España no puede ser la plataforma logística del sur de Europa de cara al Mediterráneo y al Magré? puede serlo hay que proponérselo hay que pensarlo pero son cosas que muchas cosas hay pero hay que pensar hay que pensar mucho hay que analizar por eso lo que estamos reclamando desde mi consejo general desde el consejo general de ingeniería industrial y yo lo sé bien porque fue mi primer interlocutor en esta campaña que estamos haciendo lo que estamos proponiendo no estamos ofreciendo soluciones no podemos pero si podemos participar en un debate nacional que es urgente que se abra hay que abrir un debate nacional sobre industria sobre modelo productivo y hay que abrirlo ya con las fuerzas sociales y ahí estaremos en primera fila Luis te lo prometo como ya te dije hace tres meses estaremos en primera fila y otra cosa hay que unificar criterios en el país es decir esto tiene que ser un proyecto de todos de todas las administraciones a todos sus niveles cosa que desgraciadamente en este momento no es y de muchos ministerios o parte del industria al que echamos siempre las culpas pobre ministerio de industria yo he estado en ese ministerio y sé las angustias que se pasan a veces por la falta de eco que encuentras yo no he podido enumerar porque era un poco la integrada pero aquí la relación de lo que como no sé si se ha ido no sé si esto ya se ha desactivado no que os voy a dejar aquí una lista de lo que ha enumerado como áreas de promoción lo que llamamos KETS K-enabled technology los de la Unión Europea que es la microelectrónica y la nanoelectrónica la nanotecnología la fotónica materiales avanzados biotecnología industrial y tecnologías de la fabricación avanzada por el lado industrial del ministerio de industria nosotros tenemos asignados unos sectores que no tienen por qué ser cerrados y coinciden en algunos casos biotecnología y nanotecnología nuevos materiales y salud bienes de equipo y maquinaria herramienta agua y que lo había mencionado industria electrónica y telecomunicaciones construcción sostenible inteligencia y equipos de transporte después también está espacio y defensa etcétera pero eso ya para grandes empresas enhorabuena a todos los ponentes más cerca gracias Jesús por citar un estudio que hemos hecho en Opti el estudio de oportunidad yo quería hacer una reflexión con ustedes yo pienso que las empresas y que las industrias han hecho sus deberes cuando he visto las cifras de talgo de internacionalización del 2008 al 2000 ahora me parecen impresionantes entonces desgraciadamente en esos deberes hay algunas que se han quedado por el camino pero en general se han preparado se han internacionalizado han incorporado tecnología es verdad que tenemos un tejido industrial por un lado muy diversificado lo cual es positivo por otro lado no tan intensivo en tecnología como debía ser lo cual es negativo pero en cambio tenemos un entorno que no favorece yo creo que ese es el gran problema tenemos un sistema financiero que no sabe valorar los intangibles no sabe valorar una idea lo que valora es un bien físico no tenemos ágiles instrumentos financieros de capital riesgo tenemos una universidad ajena a la realidad empresarial y que incluso hace gala de ello ajena en todo en los esquemas formativos y por supuesto en colaborar en desarrollo tecnológico con la industria tenemos unos sindicatos absolutamente anclados en el pasado que lo único que se ocupan es decir mantener empleo pero no crear trabajo tenemos una confederación empresarial que no da respuesta o no sabe dar respuesta ás necesidades reales de la empresa de ahora que es una confederación empresarial posfranquista que no ha evolucionado y tenemos también unha administración que nos ha fragmentado el mercado que no sabe hacer el lobby internacional que necesitan nuestras empresas que faltan apuestas país y estrategias a largo plazo entonces yo pienso que el problema no está en la empresa no está en la industria está en todo ese ecosistema como llaman ahora un poco pedantemente que no ayuda que no ayuda para nada a que nuestras empresas y nuestro tejido productivo avance yo espero que las medidas que se están tomando de flexibilizar bueno se ha empezado por el tema laboral la reforma financiera y más cosas que hay que hacer vayan dando sus frutos pero para mi el problema real es ese me gustaría conocer alguna opinión gracias alguien en la mesa o el tiempo se me echa encima también ahí hay otra al final perdona otra intervención brevísimamente porque creo que soy el único que te digo que está aquí no puedo estar más de acuerdo en la universidad hacemos investigación de oferta y no de demanda lo que cada uno queremos y además para obtener los gallifantes que ahora se llaman sesenios te favorecen hasta ahora y ahora está empezando a cambiar la fortaleza la investigación teórica y no la aplicada y hemos tenido a gala y he visto como algunos proyectos se han rechazado porque durante muchos años hemos vivido de espaldas a la empresa pero mi pregunta es no hemos vivido en general la sociedad a espaldas de la empresa del mercado etcétera puesto que un trabajo que encargamos hace años a Jesús González que fue secretario de Estado de Universidades y que falleció recientemente en el cual analizaba hace cuatro años no más cómo se trataba a la empresa al empresario al mercado en los libros de texto actualmente en vigor en enseñanza media y el tratamiento era perverso horroroso por tanto también está la sociedad y por otro lado yo lo dije antes creo que para la industria era muy importante restaurar la unidad de mercado la fragmentación de las normas de producción la generación de economías de deseconomías de escala en lugar de economía de escala es clave no cuesta más de acuerdo ahí había una casi última pregunta buenas tardes yo quería hacer una pregunta en torno a la innovación varios de los ponentes habéis mencionado la importancia y lo esencial que resulta la innovación yo diría que también la investigación aunque no puedo estar más de acuerdo con el criterio de que no solo se debe valorar el input sino el output que me parece muy importante pero a pesar de todo yo creo que en este momento nos están poniendo las bases para que España mantenga una posición que había empezado a adquirir en temas de investigación y desarrollo y que ahora mismo básicamente se ha quedado paralizada yo llevo trabajando 13 años en IMAXDENTIC y nunca había visto una situación tan dramática en España en cuanto a cómo potenciar y cómo motivar que las empresas inviertan en investigación y desarrollo creo que eso además tiene un efecto que no solamente es el de perder el trabajo que podemos hacer en un año en dos o en tres en los que no se puede invertir sino la pérdida que puede suponer para un trabajo que se había venido realizando durante varios años y que ahora de alguna manera queda parado y con unos resultados totalmente obsoletos que no se van a poder ni siquiera utilizar en el mercado entonces quería saber vuestra opinión acerca de cómo debe reaccionar España en cuanto a la motivación de inversión en IMAXD aumentando quizás los criterios relacionados con ese uso que se hace de los fondos pero cómo intentar motivar eso teniendo en cuenta que las medidas que al menos se están aplicando en este año 2012 son precisamente opuestas a esa motivación yo estoy de acuerdo que las cifras y los presupuestos de IMAXD del presupuesto 2012 y 2013 son malas pero también tengo que decir que se viene de años que ha habido bastante abundancia relativa a abundancia es decir ese es el problema porque realmente hemos visto que se han financiado proyectos etcétera que podían haberse evitado tan malo es una cosa como la otra lo que pasa claro estamos en este impasse presupuestario que espero que dure dos años y no el tercero pero es evidente que yo todavía me estoy acordando en la crisis asiática de la época de Corea que truco prácticamente en default el presupuesto en Corea aumentó de IMAXD en plena crisis en vez de bajar el presupuesto de IMAXD en Corea se apostaron por seguir investigando porque es una política a largo plazo pero claro es muy difícil cuando las cosas se ponen tan difíciles como estamos ahora pues aguantar ese tirón muy bien bueno iba a decir la última pregunta nos vamos animando por ahí pero tenemos que concluir no no te reservaremos la última por favor hola buenas tardes muy brevemente yo como profesor de universidad no catedrático bueno simplemente quería preguntar a Luis Valero su opinión porque han apuntado una idea muy interesante que es el hecho de que tenemos en un horizonte temporal a medio plazo la posibilidad de que se desarrollen pequeñas y medianas empresas de base tecnológica o sea de carácter más bien tecnológico y bueno me inquieta un poco en ese sentido el hecho de que el plan nacional un poco que se está se está retomando la estrategia nacional de investigación y desarrollo pues está bastante focalizada y tienen ventajas un poco de carácter competitivo las empresas grandes no entonces no sé muy bien cuál es su opinión sobre que cómo se podría mejorar eso vamos a ver nosotros con esa lista que he medio leído pretendemos dar prioridad al poco dinero que tenemos no y entonces antes usaba la manguera y ahora estamos en el gota a gota y entonces claro también te puedes dedicar y poner la gota a gota en un geranio que está pero bueno ahí va no eso no nos tiene que encoger hombre nosotros la idea es dar la subvención a empresas que cumplen esas condiciones en esos sectores tenemos la experiencia que ha habido de empresas de todo tipo que en los últimos años se le han dado préstamo a largo plazo y que se les ha financiado que ahora veremos si lo devuelven que esa es otra porque claro los préstamos están para devolverlos y por eso somos ahora vamos a ser más cuidadosos con la forma de darlo entonces porque queremos llegar a las más adecuadas a la lista que he dado y centrarlo allí tenemos otros programas que van por zonas geográficas que son muy complicados de dar porque son zonas que ha habido desintrociación y entonces allí hay un componente local que condiciona mucho el aplicar esos criterios que queremos para las empresas pero lo que es la parte que llamamos programas de competitividad es así en el caso de grandes sí ha habido en algunos programas sí que ha habido ayudas a multinacionales grandes en el caso el motor lo ha sido este año ha habido más a partes y componentes de esa industria y los programas se han repartido más vamos estamos en ello no es nada fácil no es nada fácil porque la administración de préstamos en este caso a 10 años con 2 de carencia vamos no somos banqueros y nos podemos equivocar pero hombre hay que utilizarlo por otro lado antes se daban a 15 años 5 de carencia y 0 de interés y eso que ha servido en algunos casos para cosas buenas veremos si los recobramos pero ha costado en intereses pues 800 millones de euros la parte que yo conozco o sea que hay que tener mucho cuidado con el dinero público e intentarlo utilizar de la mejor forma posible muy bien bueno pues ahora sí la última pregunta bueno última y agradecimiento personal porque bueno como hablamos mucho de experiencias últimamente que están muy de moda para mí ha sido una experiencia espectacular primero porque ha habido un subidón después de oírle a todos los ponentes con tanto optimismo me ha parecido interesantísimo la experiencia de talgo de señor José María Oriol que con la historia de alguna manera nos ha recordado que no siempre las cosas han sido fáciles y que hay que dejar pasar mucho tiempo y muchos años que yo creo que es la clave que un poco necesitamos todos la pasión que ustedes nos han transmitido la crítica estupendísima que ha tocado todos los aspectos que claro quitan un poco el sueño en el que yo me había envuelto con estos ponentes el tema efectivamente de la investigación y sobre todo que tenemos un sentido la autocrítica en España que es estupendo eso desde luego somos los primeros y solamente agradecer y que si fuera posible como última pregunta cuánto tiempo creen que nos toca para que nos podamos creer que con la capacidad el entusiasmo los buenos planes y preguntas y todas estas negociaciones por cierto agradecer al señor Valero porque es de las pocas veces que he entendido a alguien de la administración lo difícil y complicado que es todo el engranaje de trabajo que hay detrás de figuras como la de usted bueno cuánto tiempo más tenemos que esperar que yo creo que todos vamos a esperar pero necesitamos saber cuánto tiempo más para que esto mejore esto está tirado Montoro ha dicho que hasta el 2013 y yo como soy funcionario tengo que ser obediente y decir eso yo no sé no sé cuánto tiempo tenemos que esperar si sé dos cosas primero que de la crisis se sale repasando la historia de Talgo cuando nacen las ideas de Talgo en el año 41 o 42 bueno hay que recordar entonces de la crisis se sale otra cosa es cómo se sale se sale pero se deja uno muchas plumas por el camino cuando se sale nadie lo sabe ninguno de los presentes creo que se atrevería a decirlo pero hay una cosa que sí podemos decir y creo que me yo me voy a atrever que estarán de acuerdo mis compañeros hay una cosa que sí podemos decir si queremos salir de la crisis tenemos que empezar a trabajarlo ahora es decir no podemos esperar a hablar de las opciones de futuro cuando hayamos arreglado el sistema financiero no se trata de arreglar primero el déficit y luego empezar a pensar en la reindustrialización o se empieza a pensar ahora en las salidas positivas haciéndolas coincidir con la que somos muchos hay mucha gente para pensar o sea que hay mucha gente que puede pensar en el déficit y mucha gente que puede pensar en otras cosas pero la cuestión es temporal o se empieza a pensar ahora en la salida de la crisis y en cómo nos vamos a ganar los españoles la vida dentro de 5 o 6 años que es una buena pregunta por cierto o se empieza a pensar ahora o dentro de 3 o 4 años cuando hayamos arreglado el sistema financiero y el déficit será tarde para plantearlo de eso estoy seguro yo me voy a atrever es verdad que espero acertar acércate lo más sí que yo me voy a atrever en el año 2007 se me calificó de antipatriota por parte del entonces presidente del gobierno por decir que nos enfrentábamos a una crisis profunda y seguir insistiendo en ello en el 2008 ahora me atrevo a decir que en primer lugar si Europa que somos también nosotros cumple sus compromisos es decir que apueste de verdad por el euro y por la irreversibilidad del euro si cumple sus compromisos financieros y nos envía ese dinero que ya nos ha concedido y no más si Europa avanza en la construcción de la unión bancaria y en la cierta convergencia fiscal básicamente en segundo lugar si el mundo salvo Francia que yo creo que va a entrar en recesión sigue con niveles de crecimiento parecidos a los actuales porque la única salida a la crisis de España es a través de las exportaciones que es el mecanismo que ha utilizado habitualmente pero previa de evaluación cosa que ahora no es posible y probablemente tampoco salvo una situación muy excepcional como es la actual sería deseable en general pero a través de las exportaciones porque estamos sobreendeudados las empresas y las familias por lo tanto no podemos esperar que crezca mucho el consumo y la inversión durante un cierto tiempo tiene que ser a través de las exportaciones como ya se está manifestando y si el gobierno sigue haciendo sus reformas sanear de verdad el sistema financiero reforma laboral como ha hecho reforma energética esa infraestructura de transporte de mercancías etcétera etcétera y restaurar la unidad de mercado nosotros nosotros tenemos dos activos fundamentales que lo están demostrando que son el euro y las empresas españolas pequeñas medianas y grandes que se han internacionalizado y además yo creo que un espíritu claramente no coyuntural sino estructural que se han dado cuenta que no sólo ante una calidad de demanda hay que exportar sino estructuralmente por todas estas razones si y a cabo se ajusta el empleo público en unos 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses yo me atrevo a decir que en el verano del año que viene como la reforma laboral ha reducido el umbral de crecimiento generador de empleo podemos estar generando empleo neto que eso para mí es salir de la crisis ¿por qué? porque en el segundo trimestre del año ya la EPA detecta generación de empleo privado porque las empresas han hecho un gran ajuste y un gran ajuste de eficiencia y de productividad por tanto vuelvo a repetir si se hacen esas cosas que se han comenzado y que van por el camino adecuado y se sigue reduciendo el déficit público como parece yo creo sinceramente que podríamos empezar a mejorar a partir del verano del 2013 una puntera nada más de 30 segundos es curioso pero la percepción de crisis que hay en este país cuando hablas con extranjeros a mí me toca viajar mucho y con ellos que me reúno aquí cuando llegan aquí les impresiona dice ¿cómo es posible que en este país haya un 25% de desempleo y que como se dice hay un millón de familias en donde no hay ingresos de ningún tipo? el secreto es claro la economía sumergida y es algo que nadie tampoco está atacando si realmente hay un 20 o un 25% del PIB en economía sumergida eso supone muchísimos muchísimos miles de millones que el Estado está dejando ingresar que tampoco queremos atacar porque quizás atacar la economía sumergida sea ya una revolución social pero ahí está muy bien bueno pues hemos llegado al final de esta primera mesa primera mesa de las 8 de la sociedad creativa yo creo que se nos ha quedado corta de tiempo por todos los lados porque se han planteado temas de mucho calado de mucha profundidad pero precisamente el tiempo es lo que yo quiero agradecer a todos los que habéis asistido y nos habéis acompañado en ello a nuestros ponentes por supuesto agradecerles su tiempo agradecerles su apasionamiento que no es poco agradecerles que hayan puesto el listón suficientemente alto para la segunda mesa redonda y agradecerles sobre todo la ilusión que nos generan para que mañana cuando volvamos a trabajar todos aquí a esta escuela y a estudiar tengamos esa ilusión bien alta pues muchas gracias lo dejamos gracias 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 Gracias.